Nos encontramos en el primero de diciembre, son exactamente las 7 de la noche con 50 minutos, y 10 segundos, nos encontramos con... Muy bien, muy bien, y el cumpleañero que muy pronto le verán como quedó después de su extreme makeover, es decir, su cambio X. Fue una cirugía completamente radical, abre la mochila, abre la mochila, abre la mochila, oye, estoy jugando, lo que está tragando, da pinta a ver.